A 20 años de haber sido instaurada la Jefatura de Ecología en Tepatitlán, el primer logro de la institución es la continuidad. Bueno, el primer logro es que ha tenido continuidad. Igual a veces de una administración a otra puede suceder que desaparezca una jefatura o no. En este caso el primer logro es que tiene 20 años, eso es bueno. El tema de las ladrilleras en zona urbana y las granjas de transpatio han sido fortaleza para la dependencia. Ese es el primer periodo que tuvo la Jefatura de Ecología para comenzar a ubicar granjas dentro de zona urbana y ladrilleras. ¿Cuáles han sido los logros específicamente mientras usted está a cargo de...? Bueno, creo que uno de los más para mí significativos fue los reglamentos que aún sigue vigente, declarar las áreas naturales protegidas, Cerro Gordo, Cerro El Maguerey, Cerro Picacho, son áreas con carácter de protección, esto fue en el 2002. Y próximamente esperamos que, celebrando esos 20 años, podamos hacer una permuta de 11 hectáreas de bosque de Cerro Picacho. Ese hablando de conservación de la biodiversidad local. En sus inicios, la Jefatura de Ecología mitigó la problemática de deforestación y en una siguiente fase se instituyeron las licencias ambientales para que las empresas pudieran establecerse en zonas exclusivas de la ciudad. De manera contraria, el área de ecología ha tenido tropiezos en temas de educación ambiental, específicamente con la situación de los perros callejeros. Yo regresaría al tema de educación ambiental, todavía nos falta fortalecer mucho esos temas, sin embargo, no estamos tan mal, aún falta, insisto, pero podríamos estar peor pensando que no estuviera la Jefatura de Ecología. Actualmente se construye un módulo de esterilización canina ubicado en una de las casetas del vivero municipal, sitio que pretende su apertura en un mes y que será atendido por pasantes del Centro Universitario de Los Altos. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra